Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, siguiendo con dioramas del héroe de Kelly los héroes de Kelly o el botín de los valientes los que ya vieron la película les presento cinco de los actores principales uno por supuesto Gerard Sherman trate de recrear según las fotografías ir viendo la película una y otra vez todos los detalles de lo que contenía este tanque Ender Dover que es el tanque principal este ya está con su segundo actor como se dieron cuenta es el propio Kelly ven las notificaciones que se le hicieron al tanque original Marca Tamilla es la caja de munición que en la película es bien abierta aquí también si ustedes le fijan se abrió y se le metió munición adentro dos Kelly Kelly nada más el original es el busto las piernas se hicieron en base en base a la pestaña epóxica el ramuso autoparlante o altoparlante de la izquierda se tuvo que adaptar la metralleta más alta porque la que viene en la original viene casi pegada al tanque y estos son dos de nuestras actuales principales pero como olvidar de los dos el famoso sargento que dirige los tres Sherman de la película también se hizo modificación la barba con patina epóxica Wheeler el artillero se le hizo también con patina epóxica su gorro y su bigote por último tú con tu mala sombra modiaste ahora sí les presento a los cinco actuales principales disculpen el video pero la primera vez que uso la cámara de la computadora vamos a ver que un saludo y ahí nos volvemos y nos vemos el video que un saludo nos vemos y nos vemos Hasta la próxima